Hay una cosa con la que coincido con el señor Oporto, y es que es un problema real, efectivamente. No de las dimensiones que ustedes cuentan, los datos no lo avalan, el porcentaje de delitos de allanamiento de morada no son tan grandes como usted plantea. Creo que no representan ni el 5% del total, pero vaya por delante, que yo no creo en la ocupación, porque es una salida individual a un problema colectivo como es el de la vivienda. Entiendo la necesidad de algunas personas, claro que lo entiendo, y habría que ponerse en su pellejo a ver cómo actuaríamos. Digo, es un problema real y mucho más lo es el problema de la vivienda. Ahora reconozco el mérito de la derecha de situar el debate en la anécdota en lugar de lo colectivo. Porque ¿qué está haciendo el Partido Popular en la Comunidad de Madrid con la vivienda pública que no servía para estos fines? Se la ha regalado a fondos buitres. Cuando ha habido una sentencia que les ha dicho que ustedes no podían haber obrado así, lejos de retroceder y de enmendársela, continúa hacia adelante. De manera que el parque público regional de esta ciudad, de esta comunidad, ha disminuido significativamente con ustedes en el Gobierno. Y esto es algo que no se puede tolerar por encima de las necesidades individuales que, como decía un jurista hace poco en la tele, ¿verdad? Que creo que todos hemos visto, porque se hizo viral. Hay suficientes instrumentos para aquellos que tienen un piso que lo están usando. No digo porque vivan, porque lo tienen alquilado, porque es su residencia de vacaciones, porque le dan un uso. Hay instrumentos para tomar medidas. Exageran el debate y ocultan una incapacidad, pero porque no creen en la justicia social. Ocultan la incapacidad de que la vivienda no asumen que no puede estar sometida al mercado, porque es un bien básico sin el cual ninguno de nosotros y de nosotras puede vivir en unas mínimas condiciones de dignidad. Ahora, nosotros nos vamos a abstener. Votaremos a Fogador cuando ustedes traigan planes para construir viviendas en régimen de alquiler. Y ahora me dirijo al alcalde. En esta ciudad se ha pactado construir viviendas en régimen de alquiler. Y está pasando la legislatura y todavía no se ha puesto ni un solo ladrillo ni tenemos los pliegos necesarios. La Comunidad de Madrid tiene un comportamiento político intolerable. Y el Ayuntamiento de Leganés tiene que acelerar. Porque si no, vamos a ser lo mismo que la derecha. Y si somos lo mismo que la derecha, luego viene la ultraderecha. Demos ejemplo. Leganés necesita vivienda en régimen de alquiler para que nuestros jóvenes puedan emanciparse, también nuestros mayores. Hagamos nuestra parte y exijamos con más contundencia a la Comunidad de Madrid que deje de regalar los bienes públicos a fondos buitres.